¡Libra! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de febrero 2022. ¿Cómo se han portado mis coquetos y hermosos libras? Espero que bien, porque fíjense que este mes, pues digamos que me les va a ir muy bien. Van a estar de lo más lindos, pero van a tener que cuidarse precisamente de los pretendientes, las pretendientas y de los amigos que van a estar un poquito celosillos. Así que si traen por ahí personas poco recomendables que andan de pretendientes de ustedes, pues mejor, mis angelitos, los hacemos a un lado antes de que nos den un dolor de cabeza. Por otro lado, este mes de febrero, mis ángeles, hay que cuidarnos más que nada de los amigos. Ustedes son muy propensos a tratar de ayudar a los amigos, de darles por su lado para que no se sientan mal. Pero este mes, el confiar en algunos amigos me les va a ocasionar muchos momentos desagradables. Entonces, ¿qué hacemos? Nos divertimos, nos reímos, nos tomamos el cafecito, pero no confiamos cosas privadas y mucho menos opinamos de los demás, de mala manera, por supuesto, con los amigos. Porque te va a pasar mucho este mes de febrero que de repente digan, no, es que Libra me dijo. Y tú vas a decir, es que yo no te dije, tú me dijiste a mí, no, tú me dijiste. Y ahora sí que va a ser palabra contra palabra. A ti no te gustan los problemas, tú eres uno de esos signos a los que les encanta la alegría, la paz, la armonía. Y creo que los problemas con los amigos sí te podrían llegar a poner muy mal este mes, así que ya lo sabes. Con los amigos hablamos de cositas que no tengan nada que ver con nuestra vida personal. Platicamos de todo lo que tú quieras, de las películas, de las novelas, de las artistas, de las revistas, pero no de las amigas o de los amigos directos para evitarnos problemas. Fuera de esto, el mes de febrero te pinta bastante bien. El 29 de enero, Venus siguió su curso y esto es bueno para ti. Pero de cualquier manera, seguirás con tus confusiones sintiéndote de repente, pues que tu pareja, en el caso de los casados, no te está atendiendo lo que debieras. ¿Y será que esa es la persona adecuada para estar contigo? ¿Y será que te equivocaste y elegiste mal a la pareja? Y ya sabes, vas a querer volver al tiempo en el que eras soltero o soltera, no tener que darle cuentas a nadie, poder llegar a la hora que tú quieras a tu casa, ver a tus amigos sin tener que justificarte por ver a tu amigo o a tu amiga. Pero no te me preocupes que esto, digamos, que va a ser una fase, simplemente que va a desaparecer muy pronto. Y después de la primera quincena de febrero es cuando vas a volver a renacer prácticamente. Te vas a volver a sentir conectado con la familia, con tu pareja, vas a volver a tener ganas de hacer tu vida de pareja normal. Los que tiene el novio o novia que ya estaban dudando en sí, salían con esa frasecita de es que no eres tú, soy yo, porque querían regresar a su libertad, van a retomar la relación con más fuerza. Y bueno, los solteros, ay, mis ángeles, ustedes van a resplandecer. Van a regresar al ataque, ya nada aburridos de la vida ni de la gente y dispuestos a robarse corazones aquí, allá y acuya. Y saben que es la mejor noticia que lo van a lograr, porque de verdad que Libra va a estar encantadora este mes de febrero. Ciertamente la vida de pareja de muchos libros no va a ser ningún arroyo apacible, sin olas, sin problemas, todo lo contrario. Va a estar con algunos remolinos, de repente se va a poner bastante intensa la relación, pero nada que Libra, si es que ama, todavía no pueda arreglar. A algunos que ya traen muchos problemas y ya están cansados de la relación, si este mes de febrero me lo podrían estar terminando solteros. Eso sí, la recomendación de la abuela, hay que revalorar muy bien las cosas, no es nada más tomar decisiones de ese tipo y ya está. Si es que no queremos sentirnos frustrados, el próximo mes cuando digamos, ay, es que tal vez tome una decisión muy apresurada. Acuérdense mis ángeles que las palabras que lanzamos no las podemos retirar. Imagínense que son de verdad como una flecha que pega contra un árbol. Podemos ir y quitar la flecha, pero la marca ahí va a quedar. Podemos rezanar esa herida que le dejamos al arbolito, pero ahí se va a notar. Entonces mucho cuidado con las palabras y si no están convencidos de una decisión, mejor calladitos se van a ver más bonitos. Y ustedes dirán, ¿y los libras que no tenemos problemas si estamos en plena luna de miel? Pues agarren consejo de lo que acaban de oír en este momento, a portarse bien con sus parejas, a consentirlas y a no cometer errores. Porque el mes de que me les pinta bien, me les pinta bien, ya va a depender de ustedes que tan bien me les vaya o que tal mal se ponga la cosa. Por otro lado, febrero va a ser un mes donde vas a lograr estabilizar todo lo que tiene que ver con dinero. Si traías algunos problemas económicos, vas a encontrar la manera de poderlo sufragar o bien vas a encontrar la manera de reestructurar o de pagar tus deudas sin que te representen demasiado problema. Por supuesto que no te va a agradar mucho la situación de amarrarte el cinturón, pero creo yo que vas a salir sin problema. El dinero, pues igual que el mes pasado, no te va a faltar, tampoco te va a sobrar. Lo mejor es que gastes únicamente en lo indispensable, pero sin muchos de los problemas que tienes a la fecha en cuestión de finanzas, sí vas a ver que se arreglen. Porque todo lo que tenga que ver con dinero va a estar muy bendecido para ti este mes de febrero. En cuestión de salud, me estás llegando a febrero con mucha vitalidad. Ya si te sientes mal de repente, ya es tu estado de ánimo más bien. Pero una cosa es físicamente y otra cosa es nuestro estado anímico, nuestro estado mental. Bien importante que este mes te me alejes de personas que te deprimen, personas que hacen que te sientas nostálgico, triste. Y por supuesto de personas que te hacen enojar, personas que hacen que tu día se descomponga. Porque definitivamente tu estado de ánimo es el que va a determinar cómo va a andar tu salud. Así que ya lo sabes, arrodearte de personas agradables y personas que te hagan sentir bien. Por otro lado, este mes de febrero es perfecto para que pidas préstamos bancarios que sean para algunas cosas. No estamos hablando de dinero, no sé. Si de repente se rompió la lavadora, el refrigerador, cositas que después de pagarlas las sigas teniendo y sigan siendo útil, adelante. Si queremos pedir dinero prestado para comprar ropa o para cosas que vamos a seguirlas pagando cuando ya no las tengamos, aquí sí yo te recomiendo que no te metas en problemas, Libra. Porque tú lo que necesitas este año es tranquilidad. El año a ti te pinta de maravilla. No lo echemos a perder con preocupaciones que no necesitas. Entonces ya lo sabes, si necesitas préstamos para cosas importantes, adelante. Pero si necesitas cosas superficiales y vas a pedir un préstamo, ahí sí, piénsalo dos veces. Ya si se trata de que tú prestes dinero, asegúrate que la persona a la que le vas a prestarte pae. ¿Cómo que por qué, Libra? Pues por lo que siempre les digo, prestamos dinero y perdemos el dinero y perdemos la amistad. Por otro lado, el mes de febrero es un mesecito en el que vas a tener algunas invitaciones a salir. Ya sabes, esos asuntos de familia, que la boda, que el bautizo, que la confirmación, que la primera comunión. Esto es bueno porque vas a conocer personas interesantes y por qué no alguna que te robe el corazón. Sin embargo, no olvidemos que todavía tenemos algunos problemas de salud mundial. Tú sabes a qué me refiero. Ay, sí, ya va a empezar a fregar la abuela. ¿Qué quieres que yo haga? Hay que cuidarnos, no bajar la guardia. Acuérdate que todavía nos tenemos que cuidar un poquito para que te evites problemas que no quieres tener. Como por ejemplo, ir a dar a un hospital. Vas a estar muy vital efectivamente en cuanto a salud. Pero ya hablamos también de que nuestro estado anímico es el que va a determinar cómo estamos. Pero esto no tiene nada que ver con el bicho actual que tenemos en el ambiente. Así que a cuidarse, mis angelitos, y no hacer demasiada confianza. Si es que no queremos platicar a fin del mes que fueron a dar al hospital. No, no se crean, no es un catarrito. Les digo porque a mí me volvió a dar. Ya estoy vacunada y pues no precisamente fue un catarrito. Me mandó a la cama y ya me andaba, mis angelitos. Tengo otra amiga la que le dio y sí fue como una gripita y otra más que no salió del hospital. Hay que recordar que es una variante y variante quiere decir que como nos puede tocar el que nos vio en enero del año pasado, pues a lo mejor nos toca el suavecito, pero para qué jugar con nuestra salud, ¿cierto? Así que por favor a cuidarse, mis angelitos. Ya saben lo que dice siempre la abuela. Más vale prevenir que lamentar. Y como los quiero ver sanos, a divertirse sí, pero teniendo sus precauciones. Por otro lado, después del 15 de febrero hay que tener mucha precaución en el trabajo. Ya platicábamos de los amigos que se nos puede ir un poquito la lengua y nos pueden meter en problemas. Pues ahora hablemos de los enemigos que no son precisamente enemigos, mis ángeles. Son competidores de trabajo. Esos compañeros que tenemos en el trabajo que tal vez no tienen el éxito que tenemos nosotros o que no se llevan bien con todos los compañeros. Libra es como una campanita. Llegan y ponen alegre a todo el mundo, iluminan los lugares a los que entran, porque ellos traen las sonrisas, son amables, son divertidos. Pero no todas las personas tienen ese don de gentes. Y por supuesto que a esas personas ustedes les van a caer terriblemente mal. Son el tipo de personas que si nos está yendo bien en el trabajo y somos mujeres, nos salen con que claro, es que está vendiendo por la ropa que se pone. Claro, está muy bien acomodada en el trabajo porque anda con el jefe y viceversa, con los varones. Ay, claro, por supuesto, se cree. Uf, debería andar con alguno de los dueños porque si no, ¿cómo? No, 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 es que la jefa se trae algo con él. Empiezan los chismes y pues lamentablemente la calumnia siempre deja una huella, deja la duda y es muy difícil de quitar la duda. Lógicamente esto molesta a las personas, sobre todo cuando no se están metiendo con nada y pues lo que tienen como resultado de su esfuerzo que hacen en el día a día es que me les vaya bien en el trabajo. Aquí, mis angelitos, yo siempre se los digo a ustedes que no es bueno confrontar en el trabajo. Cuando nosotros queremos discutir con algún compañero de trabajo, tiene que ser fuera de la oficina y donde nadie nos escuche, mis ángeles. ¿Por qué? Porque en las oficinas el que hace drama, el que se enoja, el que grita, aún teniendo la razón, es el que va a quedar mal y le va a dar la oportunidad a nuestro victimario de ser él la víctima. Así que mucho cuidado, mis ángeles, si tienen alguna confrontación con algún compañero de trabajo o con alguno de los jefes, vamos a tratar de arreglar las cosas de una manera pacífica, sin enojarnos demasiado y si vemos que está creciendo algún chisme, algún argüende, pues sí hay que pararlo, pero siempre evitando una confrontación, sobre todo agresiva, dentro de nuestro lugar de trabajo. Bueno, ya lo saben, mis ángeles, si quieren reclamar algo, no es en la oficina. Y se preguntarán yo qué haría, pues a palabras necias, oídos sordos, mis ángeles. Si hablan de ustedes, pues señal de que tienen mucho que me les envidien, porque créanme que las personas grises, que pues ni fun y fa en ningún lado, no llaman la atención y nadie se ocupa de esas personas. Reclamamos un chisme o lo tratamos de parar cuando nosotros vemos que nos puede afectar de alguna manera en nuestra vida profesional. Y fuera de esto, mis ángeles, como siempre les digo, no me revuelvan las amistades del trabajo con los de la familia, y mucho menos si son compañeros de trabajo. A mí me tocó en una ocasión una persona que en un desayuno, sabiendo todos que no se caían bien, le dice, ¿me puedes dar tu Facebook para ver si nos podemos contactar por ahí, si se nos ofrece algo, lo que sea? Y la otra persona inocentemente le dio el Facebook. Estamos hablando de trabajo. Esta persona se puso a ver, no sé cómo se ve, porque yo a la fecha, yo creo que ya se dieron cuenta que no manejo bien Facebook. Voy a tratar, a partir del mes de marzo, de dedicarme un poquito más, pero no la entiendo muy bien. El asunto es que él vio cuáles son las personas que tenían en común. Y agárrense, mis ángeles, que se dedicó a mandar información terrible de esta otra persona. Le hizo la vida miserable. ¿Por qué? Porque no se llevaban bien en el trabajo. Entonces, recomendación, no me revuelvas a las amistades. Hay que tener todo separado. El trabajo con la gente de trabajo, todo lo que sean relaciones familiares, pura familia, todo lo que sean amistades, puras amistades, pero no revolvemos, mis ángeles. Eso se los digo por su bien, pero ya cada uno de ustedes sabrá cómo se maneja. Mucho cuidado con los enemigos que tenemos dentro del trabajo y sobre todo con nuestros competidores. Y acuérdense, en el trabajo no discutimos, todo fuera de nuestro lugar de trabajo. Y bueno, también va a ser un mes muy agradable para las citas románticas, sobre todo para los solteros. Aquí, mis ángeles, la recomendación ya se la saben, es la que les doy todos los meses a los 12 signos del zodíaco. Si empezamos a salir con alguien y la cita, pues va más bien con la onda sensual, ya saben, las caricias, irse a encerrar a algún lado, ya son adultos, qué bueno. Sin embargo, hay que avisar de qué va la relación, mis ángeles. Si nosotros no estamos muy interesados, no permitamos que la otra persona haga demasiadas expectativas y mucho menos que haga ilusiones con nosotros. Si ya sabemos nosotros que la persona no es de nuestro total gusto, si nosotros ya sabemos que, pues únicamente estamos pasando el rato, lo decimos y no pasa nada. Lo que no se vale es engañar. Febrero puede llegar a ser un mes muy divertido para ti, muy bueno en todos los sentidos, pero acuérdate, sobreaviso, no hay engaño, mis ángeles. Hay que estar bien listos con ese asunto de las promesas y no se crean eso de que, ay, es que el prometer no empobrece, pues no. No empobrece, pero como nos meten problemas. Así que, mis ángelitos, mucho ojo con eso. Febrero, entonces, yo creo que ya notaron que va a ser un mes que nos promete ser agradable, que nos promete traernos cosas buenas. Sin embargo, que no se les olvide, vamos a tratar de no gastar en cosas que no necesitamos. Hay que revisar muy bien nuestras amistades, mis ángeles, que no se mezclen entre filas del trabajo con las de la familia. Porque creo que esto sí que me les puede traer algunos problemas en el trabajo, sobre todo, mis ángeles, no confronten. Si ustedes ven que anda algún compañerito enojado y me les está echando pleito, en el trabajo, nada. Ustedes son muy diplomáticos y hay que mantenerse en esa línea. Fuera de su trabajo pueden reclamar, pueden preguntar, pero dentro de su lugar de trabajo, olvídenlo porque llevan todas las de perder. En cuanto a los amores, mis ángeles, pues viene el 14 de febrero. Esos que tienen pareja en la actualidad, tanto los casados como los solteros que tienen una noviecita o un noviecito, o los que ya viven en pareja aunque no estén casados. Creo que es el momento perfecto para que reactiven esa relación. Si bien es cierto que ustedes necesitan mucha libertad y que en este momento todavía muchos de ustedes están pensando si se quedan con su pareja o buscan a alguien más que me les dé un poquito más de vitalidad. Porque Libra eso tiene, se enfada. A Libra, si no le están cambiando un poquito el juego, si no lo mantienen interesado, termina por salir por la ventana, igual que su elemento, como el aire. Yo aquí lo he comentado muchas veces, Libra es como un perfume, igual que sus hermanos Acuario y Géminis. Empiezan con mucha intensidad y si no se les sabe mantener el interés, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que únicamente queda un aromita muy ligero. Libra entonces suele buscar a otras personas. No lo hace porque debe engañar más bien por aburrimiento. Generalmente son personas alegres, atraen a otras personas porque tienen una coquetería natural y esto por supuesto que vuelve locas a sus parejas. No, 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 no de amor, mis ángeles, de celos. El problema es que Libra también es muy celoso. Así que, mis ángelitos, este mes hay que encontrar la medida perfecta con la pareja. No podemos andar de coqueto sonriéndole a todo el mundo y esperar que nuestra pareja esté muy divertida. Si no nos gusta algo, lo decimos. Si no estamos conformes con la manera en la que va la relación, si ya cayó en rutina, si ya cayó en monotonía, hay que hablarlo, mis ángelitos. Porque los primeros 15 días de febrero todavía van a estar en la duda de, pues es que no sé si decirle eso de, es que no sé si eres tú, soy yo, o de verdad tú eres maravilloso, maravillosa, y yo soy una mala persona, no te convengo. Porque fíjense que se pueden arrepentir de decir esto, mis ángeles, esta necesidad de libertad va a pasar. Entonces, lo mejor es que se me mantengan tranquilos en pareja y traten de arreglar los problemas que ya estén teniendo. Con la familia, un mes más, mis ángeles, en los que hay que tratar de no intervenir demasiado, ciertamente van a tener oportunidad de estar en familia, pero no se hagan parte de los problemas. Se ayuden con las soluciones, pero no se hagan parte de esos problemas que tengan dentro de su familia. Esto yo creo que ustedes ya lo han notado cuando los pleitos son familiares. Ahorita se pelean los hermanos o papá con mamá o con uno de nuestros hermanos o de nuestros primos. Al rato se arreglan, se cuentan todo lo que les dijo todo el mundo y quedamos muy mal. ¿Por qué quedamos mal? Porque quisimos ayudar. Entonces, a tomar distancia, mis ángelitos, y evítenme los problemas dentro de la familia. Pues bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se las saben. Si les gustó el video, regálenme su like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, si no les gustó el video y odiaron que la abuela les jalara las orejas y fuera tan repetitiva, pero es que, mis ángeles, hay cosas que hay que estárselas diciendo porque si no luego se les olvidan. Luego, ay, no, es que no me dijiste, abuela. Por eso se las repetí varias veces. Pero si no les gustó, pues lo comparten con sus enemigos, mis ángeles. Mándenles jalones de orejas. Que se suscriban a mi canal y van a tener jalones de orejas gratis. Y hablando de gratis, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo les regalo el jalón de orejita. Bueno, mis ángeles, bendiciones. Y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.